Sonidos apagados Sonidos apagados de luces que se van Postales de Verona, papeles al volar El banco queda frío, vacío en el sofá Magnolias en el río, que te recordarán Tus frases olvidadas, el eco del lugar Me suenan las palabras, la cara a infinidad Mentiras amarillas, fingida ingenuidad Magnolias en el río, no te recordarán Y los demás del barco, ya nunca volverán Si fuimos todos perdidos, perdidos en el mar ¿Cuántas más del pasado, melodías volverán? Milletes sin destino, te traen a esta ciudad Lo sabes, no lo sabes, ignoras la verdad Si es que ahora estás de vuelta, volvamos a empezar Y en ese mismo barco, el tiempo volverá Si fuimos elegidos, unidos en el mar Y en ese mismo barco, el tiempo volverá Si fuimos elegidos, unidos en el mar Y en ese mismo barco, el tiempo volverá Gracias por ver el video. Y en ese mismo barco el tiempo volverá si fuimos elegidos, unidos en el mar. Y en ese mismo barco el tiempo volverá si fuimos elegidos, unidos en el mar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.